Es una historia increíble porque, gracias al poder soviético y gracias al sistema soviético, hemos conservado la escuela clásica del arte. Gracias a ello, hoy podemos compartir este sistema con los europeos, americanos, chinos, con todos. Ellos vienen aquí porque en el mundo ya no quedan más escuelas tradicionales de arte clásico. Por supuesto nos criticamos unos a otros, porque cada artista tiene su propia manera de pensar. Sin cuello no queda muy bien. Es mejor sin cuello. Es mejor con cuello, al menos espózalo un poco. Es verdad que discutimos a menudo, pero cuando discutimos sobre mis trabajos, él no hace más que regañarme. A todos los artistas los une una cosa, piensa que es el amor. Minerva, la diosa de las artes, adorna la cúpula del edificio principal. Entre las columnas del pórtico están las réplicas de esculturas antiguas. Aquí se encuentra el Instituto Académico de San Petersburgo de Pintura, Escultura y Arquitectura Elia Repin. Antes se llamaba Academia Imperial de las Tres Artes Más Nobles. Hoy es la Escuela de Bellas Artes Más Grande y Más Antigua de Rusia. La academia para mí era como la tierra del dorado inalcanzable. En otras palabras, ingresar allí es imposible. Pero como soy muy aventurera, eso para mí fue como una tentación. Dicen que no se puede, pues yo mostraré que sí se puede. Por eso estoy aquí. Habría que repasar las caderas, no cubrirlas con pintura maquinalmente, sino seguir la forma, seguir la línea que se va desarrollando y desarrollando. Y la mano, parece que ahora la mano no tiene forma, ¿no? La mano con la taza… Yo soy de Letonia. Vengo de la pequeña ciudad de Rezekne. Enseguida sentí que esta era mi casa, mi segunda casa. En otras palabras, podría decir que nuestra academia es una fortaleza, porque cuando entras en ella, te olvidas de todo lo negativo que hay alrededor. Una persona no puede estar sentada en una silla así. Las proporciones son buenas. Eso queda bien con la blusa blanca, está bien hecho. Incluso has empezado a pintar bien la cabeza. Este trabajo todavía puede salir bien. Da la sensación de que usted presta demasiada atención a estas manchas hasta llegar a confundirse a sí misma. Por eso es mejor simplificarlo. A mí la academia me pareció… como un viejo castillo. Entré y me dije… quiero estudiar aquí. La nariz ha quedado un poco larga. ¿Te parece? Sí. Bueno, puede ser que la tenga así, pero si se trata de un retrato que vas a colgar en la pared, creo que hay que hacerlo un poco más bonito. Y el mentón, desde luego, hay que bajarlo un poco. De todas formas, lo cambiaré como estaba. Lo cambiará como estaba. Muy bien, siempre lo mismo. Lía puede perder todo el tiempo que quiera que ve y de todas formas lo hará a su manera. La Academia de Bellas Artes se abrió en San Petersburgo a mediados del siglo XVIII en la época de la Ilustración. Los primeros profesores eran franceses, alemanes e italianos. Hoy los extranjeros ya no dan clases, sino al revés, las están tomando. ¡Qué suerte tienes! Mucha. Daria llegó de Montana. Chicas, ¿de dónde son? ¿De Pekín y tú? Qingdao. 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 Pues, de muchos sitios. Para mí es un gran placer tener a todos ellos aquí trabajando juntos. El ambiente en la Academia es increíble. Aquí nacen historias de amor. La vida se manifiesta en el aspecto sensual y es interesante ver todo esto. Tenemos una estudiante danesa que tiene un romance con un ruso. Los veo por los pasillos, ahora se les ve allí, a contraluz en la ventana. Wei es estudiante de la Facultad de Artes Gráficas. Igual que todos sus compañeros de curso, hoy tenía que dibujar a la modelo desnuda, pero ni siquiera la miró. Una y otra vez se pone a dibujar a su mujer Lía. Durante el primer año estudiábamos juntos. Un día llegué y me tumbé en el sofá para descansar un poco. Entonces se me acercó y dijo que yo le gustaba y me propuso que saliéramos. Nuestra relación se desarrolló muy, muy rápido, porque es amor. Wei es un chico bastante reservado. Él piensa mucho antes de hacer cualquier cosa. Se puede decir que fui yo quien impulsó nuestra relación de novios. Porque él me gustaba y era evidente que yo también le gustaba a él. Pero ¿quién sabe cuánto tardaría en atreverse? Porque siempre estaba sentado con los auriculares puestos, con su cuaderno, contemplando por la ventana nuestros caballos. Existe la profesión de modelo. En la Academia de Bellas Artes hay caballos modelos. Esta yegua se llama capricho, pero la llamamos chuña. Al principio se ponía muy caprichosa cuando tenía que posar, pero se fue acostumbrando, al final la adiestramos. Sin embargo, es difícil porque es imposible explicarle a un animal que tiene que quedarse quieto. De alguna manera es necesario entenderse con ella. Claro que tratan de que los caballos que nos traen no sean de los traviesos, sino al revés, que sean de los más tranquilos, reposados y adultos. A muchos los caballos les causan una impresión tan fuerte que estos animales se convierten en los protagonistas principales de todas sus obras. En unas galopan con jinetes, en otros los caballos salvajes corren a través de los campos. Uno puede elegir sus propios temas y protagonistas solo después de graduarse en la academia. Mientras tanto, los estudiantes deben cumplir las tareas que les dan sus profesores. Ellos asisten a conferencias, pero las prácticas diarias que duran muchas horas constituyen la parte principal de sus estudios. ¡Gracias! Primero, hay que hacerlo más liso. El fondo tiene que ser liso. Fíjate en la parte inferior de las piernas, son diferentes. Una es corta y la otra no se define muy bien. A ver, compara el tamaño del hombro con la pierna. Además, esta luz de atrás es demasiado intensa. Está muy bien logrado. Parece muy logrado, excepto estas dos manchas blancas. Realmente no es color blanco. Creo que deberías añadir aquí más detalles con mucho cuidado. Es muy importante la primera impresión que deja el lienzo. Tienes que profundizar todo este tema. Matías es de Singapur, ¿verdad? Es el primer alumno de Singapur que estudia aquí, tiene mucho talento, nos une el arte. Entre nosotros no hay ninguna discrepancia política ni ningún tipo de desacuerdo. Ella es Armenia, yo soy Azeri. Ya desde hace 25 años, más o menos, hay un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia sobre Nagorno-Korabakh. Pero, ¿qué culpa tiene Rishad? ¿Qué tiene que ver con el genocidio? Creo que todo eso es un gran error. Nuestros pintores siempre se han enamorado de las modelos. Es totalmente normal. Si ves cada día una modelo desnuda, seguro que no solo vas a pensar en el arte, sino también en la belleza y el cuerpo desnudo. El amor es... es difícil definirlo. Es un sentimiento. Tenemos unas modelos muy bellas. Las ves y ya sientes ganas de pintar. Ya estás imaginando qué hermoso saldrá ese cuadro. El amor te proporciona una sensación única. En el arte, mucho depende también del estado de ánimo. Un artista siempre necesita tener una experiencia sensual. Nos imaginamos a un artista sentado ante un gran lienzo pintando a una modelo desnuda, atormentado, invadido por pasiones, sumido en un increíble romance. Aquí hay un montón de piedras, y aquí está totalmente vacío. ¿Por qué? Y luego ya continúa. ¿Quieres decir que debería llenar toda esta parte con piedras? Claro, pero que sean pequeñas. Y otra cosa, no dibujes una piedra, sino la idea de una piedra. Cualquier tonto puede dibujar una piedra. Sí, en eso estoy de acuerdo. Bueno, no diría que me guste mucho que Vime diga estas cosas. Me quedo afligida, incluso puedo llegar a romper el dibujo o tirarlo a la basura. Soy una persona emotiva, pero luego comprendo que debería tomar nota de sus consejos. ¿Quién sino tu marido te va a decir la verdad? Lo que nos une precisamente es que somos tan diferentes. Porque cuando dos artistas utilizan la misma técnica, empiezan los conflictos. Me estás copiando. No, eres tú quien me está copiando. Pero aquí somos todos tan diferentes que no hay motivos para discutir. Todos siguen con Miguel Ángel. Como si no hubiera nadie más. Aquí siempre ves lo mismo. Siempre lo mismo. Las paredes antiguas siguen siendo un sólido refugio contra los vientos de cambio. Y una vez fueron testigos de una famosa rebelión. Hace 150 años, 14 de los mejores estudiantes de la academia se negaron a realizar el proyecto de fin de carrera. Los ambiciosos pintores consideraron el argumento que era un festín de guerreros escandinavos mitológicos anticuado. Luego abandonaron escandalosamente la academia y fundaron la mundialmente famosa Sociedad para las Exposiciones de Arte Intinerantes. Sin embargo, ni con eso pudieron tambalear los principios de la academia. Aquí la forma sigue siendo más importante que el contenido. Todo tipo de instalaciones controvertidas y representaciones contemporáneas no son bienvenidas. Hay cientos de otras escuelas de arte donde enseñan a provocar y escandalizar al público. Pero salas de estudio anatómico como esta prácticamente ya no quedan. No es solamente la forma, no solo se trata de seguir las proporciones, ¿comprende? El aspecto emocional del cuadro también tiene mucha importancia. Aquí nos sumergen en esta atmósfera. Sí, es posible que sea un poco estática, pero nos lleva a los orígenes, a las raíces. Luego puede ser lo que tú quieras, elegir cualquier género. Puedes dedicarte al arte moderno, es igual. Muchos acaban haciendo esas cosas. Pero la academia insiste en que un profesional tiene que dominar bien las bases. Si reflejas la vida, no finjas qué es la realidad. Solamente es una vista de la calle. Nunca estás contento, Bey. ¿Qué ocurre? Entre mis obras hay al menos una que te parezca perfecta. Esto es imposible. A ver, ¿qué es lo que falla aquí? ¿Qué es lo que no te gusta? Ella ve mis fallos, yo veo sus fallos. Esto está bien. Si estás con una persona que es igual que tú y los dos piensan igual, acabas no viendo sus fallos. Juntos nos desarrollamos más rápido, mucho más rápido. Al principio, quizá incluso yo le aportaba más, porque tengo más habilidad para dibujar. Y Bey tenía un gran deseo de dibujar. Es decir, puedo ayudarle en lo que es la técnica. Pero lo que me hacía falta a mí era un soplo de aire fresco. Bueno, hay que mejorar la cabeza. Y también, mira, la cadera de la pierna doblada es demasiado larga y la pantorrilla es corta. El escorzo no está bien logrado. Además, tienes que arreglarlo para que esto no vaya hacia abajo. ¿Podrías girar la cabeza así? ¿Así? A ver, inclínate hacia delante. Algunos pensarán que estar todo el rato sentado no es gran cosa, estás descansando, pero en realidad es un trabajo duro. ¿Te puedes inclinar así? ¿Cómo? ¿Te puedes encorvar un poco? ¿Cómo? ¿Así? Sí. Vale, ¿y dónde pongo el brazo? Bien, apóyate así y dóblate. Ya llevo tres años en ello. Tengo experiencia. Lo más importante es no pasar frío. Y pon esta pierna debajo de la silla. ¿Más cerca? No, allí. Más lejos, ¿no? Es una suerte si tienes que estar sentado en una posición natural y confortable. Está bien. Pero es que a veces debes encontrarte de tal modo que se te adormecen tanto los brazos como las piernas. Ahora mira al techo. Muy pocos pueden estar sentados 45 minutos sin moverse. Este hábito no lo tienen todos. ¿Por qué soy capaz de hacerlo? Porque antes iba a pescar y me acostumbré a estar sentado durante horas y horas, casi días enteros. Lanzas el anzuelo y esperas sin mover un músculo. Todo para no ahuyentar a los peces, ¿entiende? Mientras estoy posando, empiezo a pensar que, de hecho, todas las personas son muy parecidas. Dios creó al hombre según una imagen. Así es. Este taller se llama restauración de pinturas al óleo y al temple. Aquí nuestro objetivo es preservar las obras existentes que fueron creadas antes, en épocas pasadas por diferentes pintores. Creemos que el elemento religioso no debe ser impedimento para la formación científica y artística. Tenemos estudiantes musulmanes, pero, según mi opinión, este enfoque en la ciencia y el arte elimina todas las posibles tensiones y conflictos de carácter religioso. El aspecto que priorizamos en nuestra escuela es afinar el ojo. Hay que ver la instalación en su conjunto. La obra tiene que irradiar la vida, la luz, la dinámica. Deben estar presentes algunos elementos oscuros, pero no debe ser sucia ni negra. A mí no me gustan las preguntas como de qué nacionalidad eres, qué religión tienes. El ser humano es el ser humano. Y cómo es, se puede ver por sus obras. Es decir, si te llegan al corazón, eso significa que es una persona buena y talentosa. Tiene algo que decir. Es lo que importa. Sin embargo, más allá de las ventanas de los talleres donde reina el silencio, hay un mundo grande y ruidoso. Infinitas guerras, conflictos y tragedias imposibles de ignorar. A veces conversamos sobre temas así. No somos muy de política, pero sucede que hablamos de ella cuando algunas cosas nos preocupan. Por ejemplo, Vladimir es de Ucrania y le duele lo que está pasando allí. Pero entiende que es solo un conflicto que habrá sido provocado a Drede por algunas fuerzas. Y las principales víctimas de esto son los ucranianos. Por supuesto, todo esto me atormenta y me hace sufrir. Quisiera que esa nube negra que se ha ceñido sobre Ucrania se desvanezca lo más pronto posible de alguna manera, aunque no sé cómo podría darse. Allí están todos mis familiares y mis amigos. Pero aquí me siento muy a gusto, como me sentí siempre. En realidad no tenemos conflictos. Pero a veces acumula cierta tensión, un sentimiento desagradable de fatiga que te pesa. Vienes aquí para desahogarte, te sube la adrenalina y todo vuelve a estar bien. Yaroslav tiene su saco de boxeo y yo un simpático ficus. A veces le hago una pequeña ducha y parece que le gusta. No veo la televisión, no quiero. No me gusta lo que está pasando. Soy del norte de California. Vine acá en el 2012, después de leer sobre la academia, en el blog de otro estudiante estadounidense. Cuando leí sobre el enfoque que le dan aquí al dibujo, pensé que quizás sería el mejor lugar para estudiar pintura. Creo que para mí es un pequeño mundo ideal. Quisiera estar aquí todo el tiempo posible. Ahora estamos viviendo un periodo complicado. Tenemos problemas políticos con los estadounidenses. Hay cierta agravación de las relaciones o una guerra fría, como decimos. Pero en realidad deben conservarse ciertas áreas que estén a salvo de la política y de las tensiones temporales. La gente educada entiende el valor de representar diferentes culturas. Incluso es para bien que no seamos simplemente parte de una humanidad amorfa y heterogénea, sino que cada uno tiene su propia identidad étnica. Cuando iba de viaje de estudios a la aldea rusa, venía con una visión ya formada, con cierta opinión y cierta imagen. Todo parecía muy familiar, bien conocido como la palma de la mano. Pero vino Bey y lo vio todo con diferentes ojos. Como resultado surgió una serie de obras totalmente inesperadas, tanto para mí como para los profesores. Para todos fue como un regalo. Todos preguntaban, ¿dónde lo has visto? ¿Por qué no lo habíamos visto nosotros? ¿Qué es esto Bey? ¿Surrealismo? No entiendo qué es. ¿Por qué surrealismo? Fuimos a la aldea y este es el resultado. No pienses de una manera tan racional. Mira, es un pájaro, ¿verdad? Está volando, vive aquí y nada más. Me influyó y crecí mucho en estos años que llevamos juntos. En estos casi cinco años cambié muchísimo. Mi técnica se completó con, digamos, otra visión, la visión que tiene Bey, no alterada por años de estudios. Esto realzó mucho mis trabajos. Me he tomado un año sabático. Estamos esperando un hijo. Muy deseado. Muy deseado. Oye, está genial. Genial. Qué bien. ¿Cómo compaginar la realidad de hoy con esta escuela? ¿A qué se dedicarán al graduarse en la academia? Estamos pensando en ello, pero creemos que no debe haber cambios radicales. El arca, sí, es una buena metáfora. Nos salvará. Sí, es una visión idílica, pero es lo que nos llena la vida. ¿Cómo podríamos vivir de otra forma? Debe haber espacio para sueños dorados, incluso cuando todo está mal. Y mientras haya una dama hermosa en el taller, estoy seguro que habrá paz en todo el mundo. ¡Gracias!